Así que entre todos te deseamos un feliz cumpleaños y que tengas una noche maravillosa como vos te lo mereces. Para vos y todos los tuyos, lo mejor, Betty. Un beso grande de parte de Gertrude y toda tu gente linda. Feliz cumpleaños, Norma. Un gusto conocerte y un gusto tenerte como amigo. Te preste y te quiero mucho. Hola, Panky. Te deseo feliz 50 años, que seas muy feliz. Y no sé qué decirte, que te quiero mucho, que vos sabés que siempre estuvieron presente conmigo y yo con ustedes. Así que gracias, que las pases bien. Y chao. Hola, Norma. Queremos aprovechar este momento para saludarte y desearte un feliz cumpleaños. Bueno, desearte todo lo mejor, que la pases bien junto con tu familia, a tus seres queridos. Y también quiero decirte que estás muy orgullosa de vos y, bueno, que te queremos mucho. Bueno, Panky, espero que la pases bien esta noche, que se te cumplan todos tus deseos, que la pases bien con la gente que te quiere y, bueno, feliz cumpleaños. Hola, Panky. Acá estoy para hacerte un muy feliz cumple, que la pases re lindo, que estos 50 años te llenen de alegría y que se te cumplan todos tus deseos. Hola, Panky. Te deseo un feliz cumpleaños, que te deseo lo mejor, que la pases bien y que cumpla esto y mucho más. Besos. Panky, te deseo un feliz cumpleaños, espero que la pases lindo y, bueno, te mando un beso grande. Chau, chau. Hola, Betty. No soy buena para esto, pero quería desearte un feliz cumpleaños, decirte que te aprecio mucho, que estoy contenta de haberte conocido, sos una gran persona, una gran mujer, ojalá que nunca cambie y te deseo lo mejor. Ojalá que la pases lindo junto a todos los que te queremos. ¡Gracias, mi amor, Betty López! Feliz cumple, Betty López, que la pases bien y junto a toda tu familia. Te pareció lo mejor. Bueno, Betty, feliz cumple y gracias por compartir con nosotros este momento tan especial para vos. Chau, besitos. Besitos, chau, besitos. Hola, Norma. Te deseamos un feliz cumple acá a los tres, que la pases lindo. Y, bueno, también te quería decir que te consideramos una persona muy buena, siempre nos trataste muy bien y, bueno, que se te cumpla todo tu deseo y todo tu proyecto. Va a ser lindo con tu ser querido. ¡Feliz cumple! Besitos. Chau. Hola, Norma. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor junto a tu familia, junto a todas las personas que te quieren. Y espero que la pasemos muy lindo en tu fiesta. Muchísimas gracias. El saludo de la familia Figueroa. El saludo de la familia Figueroa. Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor, pero al día olvidando, de pronto de noche volvió. ¡Feliz cumple! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin mí. Por eso, gente. Por eso, gente, olvida mi nombre, mi cadera, mi casa y me da la vuelta. Nunca más te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida que todo lo que tú para eso tienes la experiencia. En busca de emociones, un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era toda una gran fantasía, volví. Porque te dije que guía las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdate. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin mí. Por eso, gente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta. Nunca más te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas.